Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es Mario Antonio Fuentes Vázquez, alias El Viejo. Un peligroso terrorista que mantenía atemorizados a los habitantes de San Miguel. Este sujeto tiene antecedentes delictivos desde 2018. Por portación ilegal de arma de fuego. No hay mucha información de este sujeto porque hace unas horas lo capturaron. Este temible pandillero tiene hasta el buche tatuado. Muchos de estos criminales se limitan a hacerse tatuajes en ese lugar. Se hacen del pecho para abajo para que la policía no los pueda hallar. Pero siempre los investigan y los capturan. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Este terrorista es Mario Antonio Jiménez Guandique. Alias Blackie quien residía en Soyapango pero en su intento de huir. En la guerra contra pandillas se escondía en Lourdes Colón La Libertad. Se ha demostrado en el gobierno del presidente Nayib Bukele que estos pandilleros son unos cobardes. Ni siquiera tienen el valor de enfrentarse a la policía nacional, civil ni fuerza armada. Estos pandilleros antes se creían unos sicarios cuando el gobierno estaba corrupto. Solo pensaban dos veces antes de atentar contra la población del Salvador. Le quitaban la vida a cualquier persona y sin razón por órdenes de sus superiores. Los areneros se estaban hasta robando el dinero de la seguridad. Voy a seguir con más información. Capturan pandillero que disparó contra agentes policiales en ataque. La policía nacional civil informó de la captura del pandillero Juan Francisco Martínez. Alias Cuervo Negro quien atacó con una escopeta semiautomática a agentes policiales. Pero terminó rindiéndose al verse superado la detención. Lo ocurrió en el municipio de Concepción de Ataco en el departamento de Aguachapán. Capturamos en Ataco a Aguachapán a Juan Francisco Martínez alias Cuervo Negro. Quien portaba una escopeta semiautomática y al verse acorralado por nuestros agentes. Disparó contra ellos sin embargo ninguno resultó lesionado. Y se rindió al verse superado informó la policía nacional civil en su cuenta de Twitter. La institución añadió que el detenido posee antecedentes por los delitos de homicidio tentado. Extorsión, hurto entre otros explicó además que será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República. Por homicidio tentado en contra de nuestros agentes. Portación ilegal de arma de juego y agrupaciones ilícitas. Un homicida menos y un arma menos en El Salvador paso a paso continuamos liberando. A nuestro país de grupos terroristas el régimen de excepción continúa. El presidente Nayib Bukele va a seguir extendiendo el régimen de excepción. Estos criminales con esas armas viejas y oxidadas no pueden hacer nada. Son unos vagos cobardes que lo que tienen que hacer es entregarse a la policía nacional civil de una vez. Este pobre pandillero ahora iba a morir si no se hubiera rendido. Pero parece que estos vagos quieren seguir enfrentándose a la policía y soldados de El Salvador. Porque les están hallando cajas llenas de munición y armas de juego. Los palabreros lo que tienen que hacer es rentar un camión y ir a entregar a sus homeboys. Estos pandilleros que dan órdenes a los pandilleros de matar tienen que ser responsables. Y entregarle todos estos homicidas a Osiris Luna Mesa. A ver como los acomodan en los penales de El Salvador que son bien grandes y están rebalsando. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Gracias por ver mi video.